Santo Domingo de Los Áchilas, cárcel de Bellavista. Un gran contingente policial y militar se concentró en el lugar. Familiares de los reos estaban allí, en la puerta. Con gritos reclamaban información de los suyos. Decían querer verlos. Sin embargo, la policía procedió a dispersarlos. Reclamos iban y reclamos venían. Trataron de ingresar en medio de forcejeos. Trataron de impedir que salga el bus con los reos. Y es que un traslado de varios privados de la libertad se realizó este martes. Procedieron a realizar el traslado de 32 PPLs hasta otros centros carcelarios. Esta labor se la ejecutó sin vulnerar los derechos de las personas privadas de libertad. Los ánimos se incrementaron a tal punto que las fuerzas del orden tuvieron que intervenir para que el bus que los transportaba pueda pasar. No se registraron mayores novedades. La situación fue controlada por los uniformados. Pero no fue lo único que sucedió en esa cárcel. Hicieron requisas. Y mire el armamento que encontró la policía. Objetos ilícitos que estaban en la cárcel. Como evidencias tenemos dos armas de fuego, 87 municiones calibre 9 milímetros, tres alimentadoras de arma de fuego, 48 teléfonos de diferentes marcas y modelos. También había droga y un computador. Todo esto gracias a las labores de inteligencia de los uniformados en esa cárcel, que fue protagonista de uno de los amotinamientos más sangrientos en lo que va del año. Pues en mayo hubo al menos 44 víctimas mortales, donde también hubo reos que fugaron y que aún no han podido ser recapturados en su totalidad, explica la autoridad. Bueno, falta una cantidad que aún no lo puedo decir porque no tengo el dato exacto, pero faltan todavía recapturadas. Más de dos meses han transcurrido de aquella novedad. Y se espera entonces la recaptura de aquellos PPL. Informo, Marilín Jaramillo.